Iris, agradecido contigo por la invitación que me hiciste a tu vivienda, por contarme tu vida, por mostrarme como vives, te encuentras aquí ubicada, en paredes, en tabla, en piso fusilado, en parte eléctrica, en toda la cinturería, no al cien, en el baño, de vivir en un lote, no es una casa, un lote de 30 metros cuadrados para nosotros, yo para nosotros porque trabajamos en conjunto, tú una escaldía de todos, una escaldía de la gente, vengas tu baño, vengas tu cocina, vengas tu cuarto, vengas tu parte eléctrica al cien por ciento. No más, yo te digo que Dios permita y cuando tú llegues allá, no, no se te olvide y no es que la mentalidad, que te rete porque de verdad, yo quería que te colocaras en los zapatos. Y ver también esa problemática que me comentan todos los vecinos, no tanto aquí, en esta perferia, en este barrio de Tomás, sino también allá en el centro, el agua se va a las diez, llega a las cinco y hoy te das cuenta que lo que está viviendo uno. Llegué y lo primero que hice, voy a abrir el grifo y no había agua. Tú eres la que guardas agua ahí en el tanque, si tienes agua en el tanque, me voy a quedar aquí. Me voy a quedar a dormir aquí al día siguiente. Cumpliendo que nuestra amiga, contigo, me quedará una noche aquí y mirará. Hemos hecho muchos en vivos cómo vivíamos. Ya me voy a dormir. Gracias mi gente por acompañarme. Vamos a ver. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Hay agua? Tres. Cinco y tres. Cinco y tres, sin nada. Quiero tocar hacer lo que hacen todos en este barrio. Y muchos parques de aquí Estos en todos Así están Muchos sectores Nuestro municipio Así se bañan Aquí Conviven Este es el diario De mi vida Desayuno Que hacemos Que hacer diario Si lo hay Si lo hay No hay nada Hoy que lo traje Si tenemos huevo Y harina Y café Y harina Sin . ¿Qué te voy a hacer? Gracias Buenas 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 Buenas